No lo ves, no lo ves Bueno, última media hora de Vos Sabés Estás escuchando el programa que conecta a mujeres y a varones con su saber más profundo que es el de ser madres y padres Madres y padres sexuales, sexuados, sexys, eróticos Estamos hablando de sexualidad, mujer y embarazó Estamos con Gladys Rosioli que es una mujer, que es una madre, que es una abuela y que es psicóloga, su profesión es psicóloga y trabaja mucho con psicología corporal Estamos hablando desde hace un rato largo ya sobre miles de posibilidades que hay alrededor de las cosas que les pasan a las mujeres embarazadas Pero antes de seguir hablando de esto quiero refrescar los medios de comunicación porque si tenés ganas de contarnos algo si tenés ganas de hacerle una pregunta a Gladys, que es terapeuta y que se le puede hacer una pregunta como terapeuta Ella te la puede contestar al aire o mandarte después un correo o un mensaje por Facebook Utilízala porque está acá al servicio de la audiencia de Vos Sabés Y nos pueden llamar al... 482-3215 Mandarnos un SMS WhatsApp al 221-677-9000 O escribirnos al Facebook, que es facebook.com barra Vos Sabés FM Como por ejemplo María Belén Vigo, que escribe muy bueno y muy interesante No solo que me atrapó muchísimo, sino que además me saqué varias dudas Ah, bueno, está bueno, ¿viste? Está bueno, sí Estaría bueno que Belén nos tirara... A ver, Belén, ¿qué dudas tenías, por ejemplo? Si nos estás escuchando y no decimos que sos vos, mirá Decimos un llamado anónimo Ah, pensé que me decían a Mila No, a Belén, a esta Belén que nos escribe Decimos un llamado anónimo, pregunto tal cosa Porque yo creo que también este tema es como exponerte vos, ¿no? Y esta exposición en el terreno de la sexualidad a veces da vergüenza ¿Puedo decir algo en referencia a eso que me pasó? Hablando de exponerse con la sexualidad, es una nota al pie muy lejana Pero hace poco estuve visitando páginas de Facebook de Sex Shop ¿Vos sabés que son las páginas que menos Me Gusta tienen? Porque si vos tenés Me Gusta, aparece en tu muro A fulano le gusta el Sex Shop, pero deben ser las más visitadas Entonces me pareció muy llamativo que tenía muy pocos Me Gusta Pero deben ser visitadas por muchos Incluso por mí, que no le puse Me Gusta, obviamente Para que nadie se entere que ando mirando esas páginas Y lo conté por la radio Bueno, búscala con vos sabés y ponerle Me Gusta Así nos empiezan a llegar cosas a vos sabés Bueno, dale Mira, ahí está la productora ágil con el teclado Está buscando la página y le va a poner Me Gusta Las páginas, porque lamento que pienses que hay uno solo en la plata Ponele el Me Gusta Ponesela en el muro de Juliana Celia Que está del otro lado del vidrio, muy concentrada Dice que sí No sabe, no sabe de qué estamos hablando Y a Milker Burgos también, que está del otro lado Dice que sí Vamos a ponerle a toda la gente de acá arriba de Estos en Sur Le vamos a subir las páginas de Sex Shop Estoy haciendo, quiero avisar que lo estoy haciendo Y les van a poner Me Gusta Porque si no van a ser un anónimo más que las mira Pero que no las me gustea Bueno, estamos Los amigos en común que tenemos con Sex Shop están llamando la atención No los voy a mandar al frente Bueno, vamos a ver ¿Y hay adminículos para embarazadas? Búscame a ver Bueno, voy a buscar ahora Bueno, yo te voy a contar una cosa que, mirá, hablando de ya Ya nos fuimos a la miércoles con esto Pero bueno, yo una vez buscando imágenes de embarazo Y de mujeres embarazadas para armar un flyer Para hacer una publicación Una vez pongo en el buscador Pongo embarazadas Y no puse ni imágenes Puse en las páginas Y una de las cosas que pasa es que Te saltan las páginas de embarazadas Pornográficas Con lo cual Es un tema Si bien Que no está tan visibilizado En los medios, digamos, así masivos Está Hay mucha navegación Y hay mucha Inquietud De este momento sexual de la mujer Evidentemente el embarazo es un momento sexual Porque si no, no habría tanta cosa de embarazada Vendiendo como A ver, ahí tenés Encontré una página La voy a poner ya Que dice Juguetes sexuales y embarazos Es seguro utilizar Porque mucha gente pregunta ¿Puede usar consolador durante el embarazo? Es como que No puedo creer esta búsqueda que acabo de hacer en Google Y dice Bueno, tu médico opina que puedes tener relaciones sexuales Si es así, puedes utilizar juguetes Pero ¿Por qué le tenemos que preguntar al médico? Y al final de todo Dice, bueno, son mejores los vibradores pequeños Porque hay una cuestión con el tamaño Y al final de todo dice Recuerda, que estés embarazada No implica que no tengas derecho a disfrutar Y esa es la idea que tenemos en el programa de hoy Sí, pero el programa Ese es el tema de hoy Claro, bueno, pero la página ya tiene un contenido Fíjate vos, políticamente incorrecto Porque ya te dice Pregúntale al médico Y después ponete un consolador pequeño Es decir, no disfrutes demasiado No, para mí que recogen las preguntas de la gente Porque estoy viendo que mucha gente pregunta ¿Son peligrosos los juguetes sexuales en el embarazo? Como que Bueno, uno de los mitos es justamente eso Saliendo de los juguetes sexuales Y metiéndonos en la sexualidad con la pareja Uno de los mitos es Si tengo relaciones y tengo contracciones Si le hace mal El varón que piensa que tiene un pene Que mide 35 centímetros y le toca la cabeza Que bueno, que eso es un tema ¿No? Que tiene que ver con esta cosa de lo falocéntrico ¿No? Que es muy interesante cuando vos le pones un dibujo De un perfil de una mujer embarazada Con sus órganos genitales Y vos ves que el pene no llega nunca al cuello del útero Porque no tiene ni siquiera la misma dirección La vagina con el cuello del útero Cuando lo ven Algunos padres dicen Ah, bueno, entonces puedo Porque no le toco la cabeza Eso también tiene una connotación Desde lo psicológico ¿O no, Gladys? No, yo creo que más que nada Tiene que ver con la desinformación Y, pero yo lo voy El pibe desde adentro va a decir ¿Qué hace papá acá? Ese tipo Ese tipo Pero el típico gesto Es el de la mano golpeando la frente El del hombre Como que llega su pene hasta la frente del bebé No lo puedo creer No puedo creer No puedo creer eso Bueno, nos fuimos No sé por dónde estábamos Vos tenés ahí un comentario, Bel Nuestra oyente anónima Nos dijo cuáles eran las dudas Por ejemplo Los colores de los pezones y la vagina Que lo hablamos ayer en la clase O sea que es una alumna tuya Las ganas o no de tener relaciones El verse linda o no con el nuevo cuerpo Porque dice Son tantos los cambios que uno piensa Que de pronto es un alien Y al escucharlos Te das cuenta que es normal Que muchas o al menos casi todas Pasamos por lo mismo También el aprender a buscar momentos Para los cuales entenderse más con la pareja La verdad que me siento un poco más normal Escuchándolas Y después Caro Caro Peredo dice Lo que me pasó a mí respecto De la sexualidad postparto Fue que recuperé mi deseo sexual por completo O realmente Genuinamente En el momento en que dejé de amamantar Antes de eso Mi cuerpo le pertenecía Entre comillas A mi bebé Y mi marido también lo sentía así Eso me dijo Al día siguiente De dejar de amamantar Me sentí más femenina Me dieron ganas De vestirme distinto Etcétera Ah, mirá Claro, puede ser Que el marido sintiera eso Porque esto que decíamos hoy De la información Si ella le transmite a su marido Ella transmite Que su cuerpo le pertenece al bebé Es la información que también recibe su marido ¿No? Por eso él entiende Al cuerpo de mi mujer Le pertenece al bebé Es mi pienso No sé Sí, de todas maneras Bueno, por ahí habría que ahondar De dónde salió esa Eso, ¿no? Ese sentimiento Si Si les pasa a muchas mujeres No lo sé No lo sé Me genera Me genera Si Si Carlos nos está escuchando Estaría bueno que nos Que nos contara Porque Esa sensación de Mi cuerpo es de mi hijo Sí Es raro Porque A ver Sería entonces Como pensar Que Desde el momento Que nos embarazamos Dejamos de pertenecernos Y pertenecemos Ah Antes pertenecíamos ¿A quién entonces? Ahora pertenezco al bebé Y antes Digamos Como una cosa De pertenencia Hay una Disociación O una confrontación Me parece Entre la mujer erótica Y la mujer madre Como que La mujer madre Tiene que dejar de ser erótica Para concentrarse en algo Que es Gestar Criar Dar la teta Que se yo Por lo menos en la primera parte ¿No? Del Del niño Me parece Y por el otro lado está La mujer erótica Que bueno Que sí Que es la que Que Se 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 supone femenina Esto como dice Caro Que Le daba más ganas de vestirse ¿Por qué las dos cosas No se No se Eh Superponen O no se transitan A la par Sí ¿Por qué esta disociación? ¿Por qué la disociación? ¿Por qué no? Mujer embarazada Mujer amamantando Pero mujer al fin Mujer Claro Pero por qué Claro Mujer deseante Porque ¿Por qué no pasa eso Por ejemplo Con la mujer Que trabaja Y la mujer Que tiene sexo En la casa O en donde quiera ¿No? Pero bueno Es decir ¿Por qué? ¿Por qué? Hay una mujer embarazada Y una mujer Que se siente mujer En comillas En esa frase Cuando no está embarazada O cuando no está amamantando Y no hay esa dicotomía Con una mujer Que está en el ámbito laboral Y ejerce su Su profesión Digamos La parte racional Y la parte ¿Sí? Creativa A partir de De lo que es El ser humano ¿No? Esa posibilidad De interactuar Con otras personas Y por otro lado La mujer Sexual Que además Lo sexual Es como más primal Sí ¿No? En esto que vos decías Estaba pensando Si Si no pasa Si el tema no pasa Por Ver la maternidad Como algo Fuera de lo sexual Cuanto la maternidad Es sexual Sí Pero el mensaje De nuestra cultura Gladys No nos dice eso Porque Si nosotros Si nosotros Tuviésemos Eso Verdaderamente Internalizado No podríamos tener Los partos que tenemos No podríamos tener Los partos Con las genitales Expuestos Arriba de una camilla Que todo el mundo Nos mire la vagina No podríamos Tendríamos que Parir en la casa Con la luz baja Sí Con la partera silenciosa Al lado O con el médico Con quien El profesional de la salud Que nos asista Pero en silencio Llamado a la reflexión Y no pasa eso Es decir Todo el tiempo La cultura te dice Que el embarazo Es de riesgo Que hay que Medirlo Pesarlo Y todo el tiempo Alguien te está diciendo Lo que tiene que hacer De afuera Exactamente No podés No podés tener Relaciones sexuales Porque le puede hacer mal No podés Comer esto No podés Hacer tal cosa Son tantos no Y tantos condicionantes A un hecho De la vida natural Que obviamente Se desexualiza Me parece que la cultura Lo desexualizó Yo Voy por todo Yo creo que la cultura Lo desexualizó Para que Las mujeres Sigamos siendo Productoras De la especie humana Y no seamos Dueñas de nuestra sexualidad Sí Es decir Que seamos Seamos las procreadoras Es fuerte Pero sí Sí Pero no está Es decir En el momento Yo no he tenido La dicha De ver una mujer Pariendo en su casa En intimidad Pero sí he visto Algunos Algunos Videos Que me han compartido En forma privada Alguien que lo ha filmado Y yo he visto Situaciones Sexuales En esos partos Y vos después Vas a un hospital A ver un parto Y eso no es Una situación sexual Todo lo contrario Si vos Lo enmarcas En una situación sexual Vos Lo que Lo que yo veo En un parto Es una violación Claro Por más que sea Un parto Eh Poco intervenido Yo Yo pensaba Hablando de esto Hace poco Mirá Hace poco Me enteré Que yo nací En mi casa Nací en mi hogar Por eso Sos lo loca que sos Totalmente Entonces yo pensaba ¿En qué momento Se perdió esto? Porque yo me sorprendí Cuando dije Ah Nací en mi hogar Entonces digo ¿En qué momento Se fue perdiendo esto? ¿Cómo fuimos llegando A esto? Mirá Acá Eh Karen nos está poniendo Mi cuerpo Es de mi hijo En el sentido Que es asexuado Yo me sentía Asexuada Sin deseo sexual Claro Mis pechos eran alimento No un objeto sexual Por ejemplo Dice Mi deseo Quedó completamente Inhibido Durante todo este periodo Es muy importante Y además Por otro lado También es muy valiente Porque ella está dando Nombre y apellido Muy valiente Porque claro Porque yo creo que Como ella Hay un montón de mujeres Que sienten lo mismo Y no se animan A expresarlo Y me parece que Ya ponerlo en palabras Es un paso Hacia adelante Pero habría que ver Como es eso que dice Caro Asexuado Porque En la lactancia También hay una mayor Hay un mayor Se incrementa la sexualidad Y habría que ver El placer De amamantar al bebé Si no pasa por ahí La sexualidad Claro No es que el cuerpo Que mi cuerpo Está asexuado A lo mejor La sexualidad Pasa por otro lado Bueno pero eso Tampoco lo interpreta Nuestra cultura Nuestra cultura interpreta Solamente el sexo Como un hecho genital Y si es posible Entre varones y mujeres ¿No? De alguna manera Eso es la cultura Predominante en este momento Si Y para reproducir También está mal visto Para el placer Si O que tengas Un poquito de placer Pero cada tanto Tengas un hijo Para cumplir con la Con la pauta cultural Claro Con la sociedad Mira Belén Está atenta A las páginas De productos Especializados Para las embarazadas Si Porque lejos De estar Viste Pidiendo alguno Para mi casa No estoy leyendo Que la mayoría De las cosas Que salieron acá Están Aparecen En estas páginas Que hablan Sobre los juguetes sexuales Durante el embarazo Por ejemplo Dice que algunos profesionales No Prefieren que no usemos Juguetes sexuales Durante el embarazo Porque pueden generar Orgasmo Y eso genera contracciones Que es lo que hablamos Hace un rato O que por ejemplo Un tipo especial Que dice Bolas chinas Verdad Esa es la que no sabe Que es Estos juguetes Están pensados Para fortalecer El suelo pélvico Dice Claro Que sería bueno Pero en realidad Ellos dicen Que está contraindicado O sea que Aparecen muchos Este tipo de cosas Y después Hay otro Que es sumamente Criminalizante Por así decirlo Que dice que Uno de los materiales Que tienen los juguetes sexuales Que se llama Talatos Puede generar Malformaciones En los bebés Que se tuvo que sacar Del mercado Que no hay que utilizarlos Entonces Me parece que Muchas de las cosas Que salieron acá Incluso en un sector Que supuestamente Es más libre La sexualidad Que es el uso De juguetes sexuales Está completamente presente Digo Hay Vos decís Está presente La prohibición El miedo El temor En algún punto Totalmente Totalmente Ahí está puesto En el juguete En el Sí Este En En esto que habla De las bolas Las bolas chinas ¿Cómo es eso? Bolas chinas Las bolas chinas Que yo Este En realidad Se utilizan En profilaxis Cuando vos tenés Un prolapso Se utilizan Para trabajar El piso de la pelvis Para fortalecerlo Para volverlo A poner tónico Y que vos puedas Retener la orina Que es lo primero Que te ocurre Cuando vos tenés Debilidad En el suelo pelviano Y una de las cosas Que nosotras trabajamos En gimnasia para embarazadas Es trabajar El piso de la pelvis Primero para hacer contacto Con la vagina Que es un lugar Bastante negado Por nosotras mismas Es decir Es un lugar Fíjate Yo siempre Cuento la misma La misma O hago el mismo Cuentito Cuando las niñas Son Le sacás el pañal A los dos años Año y medio Lo primero que hace Una nena Y un varón lo mismo Es tocarse los genitales La vagina O el pene A las nenas A los nenes Le dicen Ay mirá Juancito Cómo se toca el pito Qué divino Mirá tiene el pito así Tiene el pito Todo el mundo opina Sobre el pito de Juancito Porque en general El pene Está sobrevalorado En esta cultura todavía Es una cosa Maravillosa Claro Y la vagina Es horrible ¿No? Sucia Húmeda Oscura Tibia ¿No? Y a las nenas Le dicen Sacate la mano Porque es caca Entonces la pobre nena Entiende que tiene caca Entre medio de las piernas No una vagina Que además A la nena le produce placer Esto ya lo he contado En otros programas Pero bueno Yo digo Arrancamos ahí Y después seguimos Con ese mensaje Toda la vida No tenemos una mamá Que nos dijo Que linda vagina Que tenés O que linda vulva Que tenés Mirá que linda la vulva ¿Te gusta tocarte la vulva? Eso no existe En general Con lo cual Ya empezamos mal Después bueno Después hay que ponerse Toallita con olor Ponerse un tampón Para disimular esos días Como si esos días Más vale Que nadie se entere Que vos estás menstruando Ah bueno Ahora hay que tomar Igüevanol Todos los días Porque hace bárbaro Porque la propaganda Igüevanol Ahora es patética Porque ahora Hay que medicalizar la vida Todo el día Si te tomás Igüevanol Está buenísimo Porque Siempre las cuestiones Hormonales de las mujeres Hacen que nos tengamos Muchos problemas Y necesitamos De la medicina El tema es que Ella tiene problemas Y le cantan ¿Será porque te vino? No, no Es terrible Es terrible Es terrible Es terrible Es lo más agresivo Que hay Sobre la faz de la tierra Esa propaganda Bueno Y llegamos al A la sexualidad Durante el embarazo Entonces bueno Venimos con toda esa carga Llegamos a los 30 Que se yo Cuando quedamos embarazadas A los 30 A los 25 A los 35 Y llegamos con 25 30 años Heavis Con muchas cosas encima Y bueno Le hacemos honor A toda la educación Que recibimos Durante todos los años Entonces Y ahora vuelvo con Caro Que ahí nos está Comentando una cosa más Que es la chica Que nos contaba Que ella se sentía Sexuada Pero sin embargo Mirá lo que dice Dice Cuando nosotros decimos Esto de que la lactancia Vos decís que la lactancia Es un momento En donde se potencia La sexualidad Y ella dice Pasa que es jodido Reconocer que amamantar Es un hecho sexual Pero sí Lo viví Así de hecho Ay Bueno Entonces Fantástico Claro Que puedas decir esto Claro Fantástico Y bueno Pero no lo podés decir No podés decir Entonces por eso Facebook No quería que mostráramos Las tetas En No quería Que la mujer Mostrara las tetas Porque Interpretaba Que eso era Una exposición Del erotismo De la mujer Y que de hecho Lo es Claro Entonces como decíamos Al principio del programa Si Facebook Nos levantó Porque viste Que la noticia Que circuló esta semana Es que Antes vos ponías Una foto De una mujer amamantando Y especialmente Con el pezón Muy expuesto Y por ahí Te censuraban El muro de Facebook Y estabas dos o tres días Sin poder publicar Ni nada Con lo cual Supuestamente era Porque era una foto De carácter erótico Después Facebook Recule y dice No amamantar Es algo natural Maravilloso Hermoso Entonces Vamos a dejar Que pongan Las tetas Al aire Cuando le dan La teta A un bebé Entonces Yo les digo Bueno Señor Facebook Si usted cree Que amamantar Solamente Es un acto Hermoso Y abnegado De una mujer Sacrosanta Está equivocado Es un hecho sexual Así que si quiere Volver con la prohibición Que vuelva Porque si vamos A prohibir Lo erótico Que vuelva La prohibición De poner tetas Al aire Dando la teta Y ahí me mata Toda la comunidad Porque Le vamos a dar La idea a Facebook Para que vuelva Con la prohibición Pero bueno Cerrando un poco Ya este programa Le mandamos un saludo A Ron Rosario Que escribió Dijo que le interesa Y comparte todo Pero que se reserva Su experiencia Está muy bien Ella va a venir Después a contar Su experiencia Porque ahora tiene que parir Ahora tiene que pasar Por ese momento Placentero Intenso De intenso placer Claro De sexualidad De una mujer Que es el parto Después le dará La teta A Salvador No sé cuánto tiempo Lo que Pacten entre ellos dos ¿No? Porque es un pacto Entre madre e hijo El tema de la lactancia Y bueno Y después Vendrá a contar Cerrando este programa Cerrando y haciendo Algunas reflexiones Y conclusiones ¿Vos qué Le dirías A una mujer Que Escuchó el programa Y que se queda Pensando De cosas que le Pasan De cosas que no puede contar De cosas por ahí Que se siente De alguna manera Avergonzada De compartirlas Con su pareja ¿Qué podría ser? Me parece Vuelvo a repetir Me parece interesante En una instancia El grupo de mujeres De pares Donde poder compartir Las experiencias Y también Me parece interesante Que si es necesario En algún momento Pueda hacer una consulta Terapéutica Porque es un momento Donde Afloran conflictos Que quizás Estaban ahí guardados Y aparecen Y también Es un buen momento Para expresar Es como que La mujer está más sensible Para poder Sacarlo Para poder hablar Para poder trabajarlo Yo Desde mi lugar Porque Estábamos hablando hoy De las mujeres Que aún no están embarazadas O nos embarazaron Como es mi caso O no tuvieron hijos Y estaba pensando Que tal vez Justamente por mi educación No lo veo Como una etapa En la que haya que Modificar toda la estructura De vida Familiar y afectiva En una pareja No sé lo que me pasará A nivel personal Pero digo Pensar que el embarazo Va a modificar Y durante nueve meses Va a haber un contrato Diferente en la pareja Me parece como bastante Que le agrega Una cuestión Más dificultosa A todo el proceso Emocional Y biológico Que va a vivir Una mujer Lo veo más Como un continuo En la vida En la que seguramente Habrá que aprovechar Todas las cosas buenas Que trae el embarazo Y adaptarse Debe ser difícil Adaptarse a un nuevo cuerpo Pero Me parece que el hecho De considerarse un envase O Como Que además No está de más decir Que la institución médica Sobre todas las cosas Es lo que nos hace sentir ¿No? Vas a comer doble Por tu bebé Vas a hacer esto Por tu bebé Vas a cuidarte Por tu bebé No vas a tener estrés Por tu bebé No vas a sentir tal cosa Por tu bebé Entonces digo Si pudiéramos Revalorizar A través de Estos espacios Que la mujer embarazada Sigue siendo un sujeto Con necesidades Con deseos Con preguntas Con dudas Con contradicciones Sobre todo Que es un momento genial Para poder resolverlas Me parece que iríamos Por un buen camino Sí Está bien No pensarte Como Que cuando me embarace Voy a modificar Mi vida Es que No vas a modificar En su totalidad Pero Te vas a ir modificando Sí Totalmente Van a haber modificaciones Sí Sí lo sé Acá se ha hablado Y con Paula La otra no madre del grupo Nos reímos Porque nos asustamos Cuando nos dicen Que se viene un tsunami Bueno No sé si tanto Porque también depende De cómo es la relación Antes del embarazo ¿No? Con la pareja Y a veces Cuando es una relación Muy intensa Muy afectiva Muy de hablarse De estar Bien En armonía No es tan tsunami No Claro A mí me parece Que lo que salió hoy Es que La sexualidad Hoy la pensamos Desde el embarazo Pero que en realidad Tendríamos que tener Una visión un poco más integral Desde el momento De la niés Del nacimiento Y toda nuestra Etapa De formación Hasta que seamos madres Y ahí vamos a Seguir aprendiendo Toda la vida Pero Me parece interesante Pensarlo como Otro aspecto más En la vida De las mujeres La sexualidad En el embarazo Como un aspecto Que seguramente Va a tener que ver Con todo lo que vivimos Antes Sí Porque ya nacer Es un acto Sexual Nos quedamos con eso Y yo voy a apostar Me encanta Me encanta Que hayas Dicho esa frase Y yo voy a apostar A A Las mujeres Que ya tenemos hijos Especialmente Las mujeres más jóvenes Yo ya Las tengo grandes A mis hijas Pero las mujeres más jóvenes Que Que pudieron Escuchar el programa Que piensen En cómo van a educar A sus hijos Y hijas Hijos e hijas Y cómo van a A A transmitir Esto De que la sexualidad Es parte de la vida Desde que Desde que nacemos Que nacemos Nacer es un hecho De la sexualidad Es un hecho De contacto con el placer Y Qué bueno Es Estar en contacto Con el placer Y qué bien Que le hace el ser humano Estar en contacto Con el placer Que No venimos al mundo Para sufrir Y para Para pagar peajes Sino que Siempre Que estemos en armonía Con los demás Con una Con un respeto Por los demás Está bueno Tener placer siempre Para qué Para qué Cuál es La La Este Este concepto De no Pero El esfuerzo El sacrificio Es que Esos Instantes Porque El contacto Con el placer Son instantes Esos instantes Es que nos hacen Bajar Y Volver a surgir ¿No? Barajar y dar de nuevo Digo yo Exactamente Esos Pequeños instantes De placer Y como vos sabés Es un programa Que da servicio A la comunidad Ya posteé La lista De sex shop En la plata Me encantaría Que pongamos Me gusta En todas las páginas Que le pongan Me gusta A la publicación Porque de repente Nadie le puso Me gusta A la publicación Le subiste esto Al muro De los chicos De residuos urbanos No Ya mismo Lo voy a hacer Están ahí Están No No dicen Lo voy a hacer No me importa Ahí va Que lo censuren Y estarán reproduciendo Nos van a bloquear La cuenta Dice Bueno Gladys Te agradecemos un montón Nos alegra Que hayas venido Ahora a este estudio nuevo A esta nueva casa De vos sabés Y bueno Y seguimos en contacto Y los vemos a todos El viernes que viene A las 5 de la tarde Bueno Gracias por invitarme Lorena Es un placer Muchas gracias 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 ¡Gracias por ver el video!